Hola, bienvenidos a En Forma con Moni nuevamente. Estamos con la kinesióloga Joana Vallejo. Bienvenida a Mañanas con Uno. Muchísimas gracias por invitarme. Seguimos entonces con este entrenamiento funcional relacionado o, digamos que nutrido de cierta manera, con el tema de la propriocepción. Es correcto, propio, porque involucra nuestras conductas individuales, pero de manera consciente. Entonces, si te diste cuenta, hoy te amaneció doliendo más una partecita indicada que otra, ¿cierto? Generalmente hacemos ejercicio y pues chévere, la pasamos bien y eso es importante, pero es muy importante meterle propósito y lógica a lo que estamos haciendo. O sea, si yo quiero trabajar una área específica, esa área es en la que yo me tengo que concentrar. Así que hoy te duele la colita y la parte de atrás, ¿cierto? Ese fue el foco del día anterior, pero entonces hoy, ¿cuál va a ser el propósito de entrenamiento? Hoy vamos a trabajar abdominales. Es muy importante tener nuestro cuerpo, nuestro powerhouse fortalecido. Los códigos de movimiento van acompañados con la respiración. Pues cada movimiento tiene una respiración diferente. De pronto, entonces, si no estamos viendo resultados es porque no estamos comunicándonos correctamente con la respiración. Listo, entonces, preparadísimas para comenzar en forma común. Muy bien, Moni. Entonces, estamos inhalando y soltando. Listo, ahora te vas a imaginar como en danza árabe y vamos a hacer 10 rápidas. Uno, dos, no quiero energía acá. Suelta esa energía, toda la energía está concentrada aquí en tu abdomen. Abre el codo, el cuellito está relajado. ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien, Moni? Porque hay tensión aquí, ¿verdad? Sí. Si me duele el cuello o el lumbar, quiere decir que lo estoy haciendo mal, entonces debo parar. 10 más. 10, 9, 8, 7, 6. Muy bien. Y despacio, cambio la respiración. Inhalo. Suelto. Arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Concéntrate más aquí. 4, 3, 2. Relaja el codito y soltamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Por cada inhalación, botas aproximadamente 5 veces y vuelvo y todo. Muy bien. Inhalo. Sin parar el movimiento y boto. 10 más. Perfecto, Johanna. El de hoy me encantó. A mí me gustan mucho los ejercicios de abdomen. Cuando estaba en el colegio, hacía mil abdominales diarios. Y a veces uno se sentía como estancado, que se le marcaba la rayita de los lados, pero el resto del abdomen como que no evolucionaba. Tal vez porque no me estaba comunicando con mis músculos de la manera correcta o lo estaba haciendo ya como una repetición al afán como por hacerlo. Aquí con poquitas repeticiones uno siente más fuerza, todavía más tensionado el abdomen. Y recordemos que no es entrenamiento si no subes un poquito el escalafón. Si yo ya hago mil y lo hago de manera suave, pues ya hace rato dejó de ser entrenamiento. Pero si hacemos 20 y nos cuesta realmente hacerlo, realmente estamos entrenando. Recordemos que esa es una gran diferencia. Nuestro dolor no es dolor, sino es un factor de comunicación que tiene nuestro cuerpo para darnos a entender que estamos haciendo un gran trabajo. Ese dolorcito es delicioso. Nos siente que sí trabajó. Nos vemos con más en Forma Comune. Chao.